10 minutos intentando desenredar el zancocho de la política, señor Aurelio. Claro, sí fue pertinente su observación, porque entramos a la fase 2. Es que usted le puede echar la culpa a Petro, de coger el mapa y manipularlo y todo lo que sea, y todo el enredo. Pero Petro no está solo en esa. Aquí acabamos de oír a Maya, que está en el tránsito de zancocho a lentejas, como usted bien se lo dijo, ¿no? Es decir, ya todos empezaron a buscar las lentejas para poder acomodarse. Pero, Aurelio, si usted fuese elegido alcalde o gobernador, ¿qué es lo que corresponde? Trabajar con autoridades de carácter nacional, la verdad, tampoco se puede hacer una hoguera porque van a trabajar con el presidente de la República. No, no, claro, pero tiene razón, tiene razón Ricardo Espina, porque eso no se lo dijeron o eso no sabían los partidos que lo avalaron. Los partidos que lo avalaron. No, 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 pero bueno, ahí cabe lo de mi abuelo, ¿no? Pero él aclara que no es petrista, yo creo que esa aclaración queda suficientemente hecha y suficientemente documentada. Había un candidato de petrismo que seguramente es lo que no se enteró el señor que le hizo el gráfico al presidente Petro. Exacto, y él puede torturar todo lo que quiera, los datos, los colores del mapa, etcétera, pero es claro que muchos de los gobernadores y muchos de los alcaldes que fueron elegidos no fueron elegidos en un pacto, en un conjunto con el pacto histórico. Y Néstor, un dato que es relevante, usted sabe que el presidente Petro hasta ahora, hasta hoy, no ha llamado a Carlos Fernando Galán, esa es la voluntad del presidente Petro de trabajar con el alcalde electo de la principal ciudad del país. Y tendrá que trabajar con el alcalde. Hasta donde yo entiendo, Néstor, los presidentes de la república llaman el mismo día que se ha elegido un alcalde, incluso yo creo que Iván Duque llamó a Claudia López en las primeras 24 horas después de ser elegido. Tema de formas, ¿no? Es un tema de formas que muestra que da un mensaje de voluntad de trabajar armonicamente con alcaldes y gobernadores. El presidente está enviando un mensaje de que va a priorizar a los alcaldes y gobernadores. Pero es que eso sí es lo que me parece que es inaceptable, no solamente una línea. Él intentó rectificar eso que usted va a decir, Héctor, en el mensaje del mapita. Porque él, al final del mapita, si usted lo lee en esto, dice gobernaré para todos. Pero antes, antes había dividido en tres grupos diferentes a los nuevos alcaldes y gobernadores. A mis amigos, todo. A los independientes que se acomoden. Y a los opositores, veremos. Primordialmente a los amigos. Había hecho una frase, es que no la recuerdo y la estaba buscando y no la encontré. Pero en alguno de esos múltiples trinos escribió una frase en la que decía que iba a preferir a los que eran de su gobierno. A los que apoyaban a su gobierno, digámoslo así. Pero a mí me parece, Néstor, que aquí ya no importa, digamos, cada cual va a decir que ganó o no ganó. Pero me parece que hay que primero mirar hacia adelante y segundo, hacer una reflexión desde el punto de vista institucional. Porque a todos nos parece como obvio que los gobernadores tienen que ahora decir que sí, que son amigos del gobierno. Porque asumimos que si dicen que no son amigos, les va a ir mal en el sentido de que no van a encontrar apoyo institucional ni fiscal para sacar adelante sus programas y sus proyectos. Y eso no debería ser en un estado, digamos, bien organizado. Esta situación no debería siquiera presentarse porque las relaciones deberían ser institucionales y objetivas. Por ejemplo, la distribución de los recursos públicos, pues debería responder a unas reglas objetivas. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos pobres tiene? ¿Qué proyecto está haciendo? No, lo que fuera, cualquiera que sean las variables que se indiquen y no la amistad o la enemistad entre el gobernante y el gobernador. Usted sabe que Colombia, al final de cuentas, es lo que queda demostrado. Pero miren, Néstor, es que yo creo que ese... Si me deja decirle, Colombia, Héctor, es como una plaza de mercado. Todo es SM. Sí, exacto, pero según el Marrano, según el Marrano, pero eso es lo que yo francamente creo que no debería pasar. No, yo sé, usted tiene toda la razón. Pero estamos en un punto, estamos en un punto en el que deberíamos aprovechar esta coyuntura para hacer unas reglas objetivas en esto. Es que, por ejemplo, el proceso de recentralización, cortico, regálme solo un minuto, el proceso de recentralización que ha habido en Colombia, no en este gobierno, en este gobierno se ha aumentado, pero en las últimas décadas es realmente impresionante. A mí me impactó mucho, yo no sé si ya lo he dicho, porque la verdad es que desde que lo vi, lo repito, en todas partes, me impactó mucho una publicidad del Ministerio del Deporte en estos días, en estas semanas, pidiéndole a las Juntas de Acción Comunal que presenten proyectos de mejoramiento de parques barriales. ¿Usted conoce algo más local, algo que debería hacer el municipio, el alcalde, que un parque barrial? Y resulta que lo hace una entidad que está en Bogotá. Yo ni siquiera sé dónde queda el Ministerio del Deporte, pero en Bogotá. Eso es una cosa absolutamente inaceptable y deberíamos aprovechar esta coyuntura para corregir esos errores. Pero además esa cromatografía política la hace el presidente. O sea, es que la división la hace el presidente. Eso es lo lamentable. Le iba a decir, Héctor, a propósito de eso de división, que le encontré el trino. Comillas, Héctor. Sí, sí. Reuniremos antes, este lo escribió el presidente Gustavo Petro hace un par de días, a propósito, mencionando a la elegida gobernadora del Chocó, que se llama Carolina Córdoba. Dice, comillas, reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia. Antes que nada. Y convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio para juntar esfuerzos y construir la potencia. El presidente de la República es presidente para todos. No puede privilegiar a quienes son afines a su partido. Por eso es que los gobernadores están hoy en plan de congraciarse. Se ponen antes que nada. Yo no soy petrista, pero bueno, estoy dispuesto a acompañar. Entonces, ¿quién está instando a la polarización y fomentando la polarización y los extremos y la división y rojo y azul? O sea, ese etiquetamiento de amigos y no cercanos es realmente nocivo para trabajar articuladamente. Néstor, pero está haciendo, creo, todo lo contrario. Yo no digo que el presidente no polarice, Néstor. Azul oscuro, rojo clarito, rosadito clarito. Néstor, pero yo creo que el presidente claramente ha polarizado, pero en esto está haciendo todo lo contrario. En esto lo que está haciendo es rehacer el Frente Amplio, no solo con el que ganó en segunda vuelta, sino con el que arrancó a gobernar. Recordemos que muchos colombianos que de pronto no le han dado su voto de fe al presidente le gustó como arrancó gobernando, con personas como Alejandro Gaviria, como José Antonio Campo, como Cecilia López, personas más liberales, de centro. Arrancó siendo una voz convocante, incluso acercándose al expresidente Álvaro Uribe. Y yo creo que eso era una buena... Póngase los audífonos. ¿De dónde saca usted que el presidente está reviviendo una coalición aquí? Lo está reviviendo absolutamente claro, porque está justamente acercando a personas que lo acompañaron en segunda vuelta, a otras personas que aunque no lo acompañaron en segunda vuelta, como es el caso, por ejemplo, del Carlos Amaya, que estuvimos escuchando, pero que su bancada, digamos, del partido Alianza Verde, sí acompañó al gobierno y que fueron sistemáticamente agraviados por el gobierno, otra vez está acercándolos. Y yo creo que eso es positivo, que haga lo mismo con los liberales, que haga lo mismo con los sectores de la U. ¿Para qué? Para pactar las reformas. Es que yo no creo que para Colombia sea bueno que no haya reformas, Néstor. Yo creo que Colombia es un país profundamente desigual y sacar adelante reformas concertados. Porque tiene que empezar a reconstruirlo desde el Congreso de la República, desde los partidos, no al de tal según las gobernaciones y según las personas. Si él quiere hacerlo de verdad, que se siente con los presidentes de los partidos y haga algo institucional, no al menudeo con los candidatos de acuerdo a la reunión. Pero además, yo estoy de acuerdo con usted, Luis Ernesto, en que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pero no es lo que está haciendo el presidente. El presidente es lo que está dividiendo más. Son las 8.19 minutos. Va a estar buena la reunión de gobernadores la semana entrante. Escucho teorías políticas. Gobernadores salientes y entrantes. Imagínese usted lo que va a pasar ahí. Apenas han pasado cuatro días largos desde las elecciones, desde los resultados electorales, y estamos todavía en etapa interpretativa. Esta es la exégesis del resultado electoral. El presidente Petro tiene su teoría. Cualquiera vale esta mañana, 8.19, en Blu Radio.